Nos indican que tenemos a nuestro primer invitado, Ricardo. Oleg Vyazmitov. Seguramente no lo estoy pronunciando bien. Oleg Vyazmitov. Vyazmitov. Es director de la Corresponsalía Regional de la Agencia de Noticias y Radio Sputnik, que depende de la Federación Rusa. ¿Está usted en línea, señor Oleg Vyazmitov? Sí, sí, sí. Muy buenas tardes. Un gusto de poder participar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mucho gusto, señor Oleg. Nos interesa muchísimo la conversación con usted, porque entiendo que también tiene representación del Instituto Gamaleya, que es el que fabrica, o que es el titular de las licencias de la vacuna Sputnik. ¿Es así? En realidad nosotros somos la agencia de noticias y radio. No guardamos la relación directa con el Instituto Gamaleya, con los productores. Compartimos el nombre, pero nosotros surgimos mucho antes de la pandemia. Así que, bueno, el nombre lo tenemos en común, tenemos el común, el país, porque ambas entidades somos entidades rusas, pero realmente somos una agencia de noticias y radio que también hace un gran catien hacer la cobertura del tema de las vacunas, del tema de Sputnik, del tema de la producción. Hola, Juan José le habla. Consulta importante. ¿Qué nos puede decir, qué datos tiene sobre la producción de la vacuna Sputnik en la Argentina? ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, la semana pasada tuvimos una noticia excelente de que Argentina se convierte en el primer país de América Latina en producir la vacuna. El Instituto Gamaleya, el productor, va a transferir la tecnología, está transfiriendo. Ya tenemos el primer lote que fue enviado a Moscú para pasar el estricto protocolo de control para estar aprobado. Y según la información que tenemos, si todo va bien, si todo va a seguir su curso, a finales de junio, en julio, ya podemos tener buenas noticias sobre el inicio de la producción. Ya, bueno, siempre hay que esperar que anuncien las autoridades competentes las decisiones. El primer lote que se produjo debe pasar un estricto control de la parte del productor del Instituto Gamaleya. Gamaleya, los controles son muy estrictos, pero yo estoy absolutamente seguro de que vamos a tener noticias muy buenas para este tiempo. Y para mí estas noticias, lo de la producción de la vacuna, tiene varia, digamos, dimensión. Tiene tanto dimensión nacional en Argentina, tanto dimensión para las relaciones bilaterales entre Rusia y Argentina, y tanto también la dimensión regional, porque se conoció ya que cuando las autoridades lo decidan, cuando la situación lo permita, cuando las autoridades competentes tomen la decisión, se podría exportar la vacuna producida en Argentina a los países de la región. Para mí es una noticia excelente, sobre todo ahora, cuando, bueno, las noticias buenas no sobran, lamentablemente. La verdad que sí, es una excelente noticia que la Argentina pueda producir esta vacuna, y con la alegría de haber sido uno de los países que desde el principio apostó a la vacuna, que cuando todos decían que faltaba la publicación, Argentina fue fundada. Exactamente, para mí Argentina, sí, hizo una actuación, las autoridades argentinas hicieron una actuación muy buena el año pasado, nos acordamos que fue un año de muchos desafíos, mucha incertidumbre, y Argentina, no quiero decir apostó, sino acreyó en los fuertes lazos que existen entre Rusia y Argentina, y puso todo, todo, mucho esfuerzo en hacer posible este acuerdo que tenemos. Esto fue posible... Es un acuerdo beneficioso, que es un acuerdo beneficioso para ambas partes, porque la Argentina se va a ver beneficiada por las vacunas, por ser quien provee al resto de Latinoamérica, y la Argentina también tiene que asumir la decisión de enfrentar a los que se oponen, y a los que quieren mantener sometido al continente, hacer el patio trasero de su imperio. Y tomar una decisión como la que tomó Angela Merkel, cuando decidió hacer el gasoducto y no escuchar los retos que le hacían otras naciones, pero que hacía algo en beneficio de sus habitantes, de no querer comprar algo más caro que le querían imponer desde otro lugar. Entonces, ¿por qué nosotros nos privaríamos de tener una vacuna fabricada en la Argentina solamente por las presiones de los que quieren vendernos sus productos? Exactamente, exactamente. Además, a mí me asombró muchísimo que la mayoría de las críticas que sonaban el año pasado, que comenzaron a sonar el año pasado después de la noticia de que en Rusia fue registrada la vacuna, estas críticas procedían de las fuerzas políticas, a veces de los medios de comunicación, los científicos, de los medios científicos, no había críticas, los científicos guardaron la respuesta y después cuando... Bueno, eran problemas de lobistas, ¿no?, medios de comunicación que trabajan también para laboratorios, que lo hacen en forma subrepticia. Lo voy a pasar a otro ámbito de la información, Oleg. Se está discutiendo sobre el plazo entre la primera y la segunda dosis, porque tenemos una cantidad de millones de personas que fueron inyectadas con la primera dosis y ahora llega el turno de la segunda. Pero también está la posibilidad de que en vez de darle la segunda dosis, se le dé una primera a quienes no se han vacunado. Exacto. ¿Cómo ve usted esa situación? Bueno, hoy apareció la información oficial del Instituto Gamadea que es posible aumentar la distancia entre la primera y la segunda dosis hasta tres meses. Según el director, según el representante oficial, el director del Instituto, este aumento no va a incluir a la fuerza de la respuesta inmune que produce la vacuna. Y en varias ocasiones, al revés, puede aumentar esta respuesta inmune. Estas declaraciones hechas por el director del Instituto Gamadea están basadas a base de los resultados de la vacunación que se procede en Rusia y en otros países. Es decir, que no es una suposición, sino ya es un, digamos, mostrato científico basado en los resultados de las investigaciones científicas. Así que, bueno, en la situación actual también es una noticia muy buena porque vemos que hay un déficit de vacunas, hay una producción que en todo el mundo no alcanza para, digamos, aquí están las necesidades, y esta declaración del Instituto Gamadea, esta, digamos, avalación científica de que se puede aumentar el tiempo entre las dos dosis, permite abarcar muchísimo más de personas, de población que, bueno, para la situación que vive la región, para todo el mundo, es una noticia muy buena. Oler, le quería hacer una consulta que es importante. Las declaraciones del Instituto, bueno, están las, todas las declaraciones que hizo el Instituto fueron avalados por la comunidad científica, así que personalmente tengo, no tengo ninguna dudas. Bueno, no hay ningún modo de no creer en lo que dicen los científicos, porque fueron probadas muchas veces sus palabras. Olé, bueno, estamos totalmente de acuerdo con usted en esto, estamos confirmadísimo lo que usted nos está diciendo. Yo le quería preguntar, usted tocó un tema de la producción de vacunas, que es importante. Sabemos que China, bueno, está cumpliendo 100 años y está, no va a exportar más vacunas porque va a vacunar a toda su población, planea vacunar a 520 millones de ciudadanos, con lo cual no va a exportar más vacunas por el momento. La India sufre una crisis tremenda, con casi 600.000 personas por día, digamos, infectadas. ¿Qué nos puede decir de Rusia y del compromiso que tiene con Argentina en el envío de vacunas? ¿Qué es lo que usted puede informarnos al respecto? Porque sabemos que de la India y de China no van a venir por lo pronto, así que contamos solamente con la vacuna de ustedes. Bueno, yo, manejando la información confirmada que tenemos, lo que anunció, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública de Rusia, respecto a, digamos, el proceso de vacunación en Rusia, esperan tener vacunados y llegar al 60% de la población y llegar a la inmunidad del baño para el otoño de nosotros, más o menos para el septiembre. Yo, no siendo el representante ni del gobierno ni de los productores, no puedo sugerir ningunos datos, pero yo espero que teniendo en cuenta el grado de relación, la estación estratégica entre Rusia y Argentina, la entrega de las vacunas, estoy absolutamente seguro, que es una de las, la entrega de las vacunas, según lo acordado, va a ser y sigue siendo una de las prioridades de la política de Rusia en este sentido. Perfecto. No, 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 yo se lo preguntaba porque veo que nos encontramos de repente con esta restricción, China sabemos que por un plazo bastante largo no va a exportar, y ahora, bueno, la India se encuentra en un problemón, digamos, realmente en una crisis sanitaria, entonces creemos que tampoco va a venir nada de ese lado, realmente contamos con la Sputnik para las siguientes vacunaciones. Bueno, yo soy... Vaya Mitsinob, dice bien, ¿cómo se pronuncia su apellido, Oleg? Oleg Biasmitino, bueno, el abrido es difícil hasta para los rusos, así que lo pronunció bien, muchas gracias. Bueno, Oleg, le agradecemos muchísimo haber participado en el programa con el diario del lunes, ustedes son nuestros amigos, este es un mundo donde todos tenemos que convivir y enfrentar las imposiciones, entonces tener muchos amigos nos garantiza no depender de ninguno, así que para nosotros es muy importante la relación con Rusia, con China, con Estados Unidos, ya tenemos una relación que es a veces abusiva, entonces es importante equilibrar las relaciones internacionales y por eso nos parece importante que Rusia tenga una presencia importante. Absolutamente de acuerdo, el equilibrio es lo más importante en la vida. Muchísimas gracias por la invitación, fue un placer. Siempre cuente con nosotros. Gracias a usted, mucho gusto. Gracias.